Prensado francés, prensalo bien Hola que tal, bienvenidos amigos amantes del café Hoy les tengo una receta deliciosa Este... Bueno, hoy les tomé a... Producción Perdóname Juanito Es que me tomé el café atómico y estaba bien acelerado ahí Perdóname Ok, vamos a grabar Tres, dos, acción Amigos, y si ustedes también rompieron su prensa No se preocupen porque aquí les voy a dejar el link Donde pueden conseguir los repuestos Prensado francés, prensalo bien